Estamos de vuelta después del corte, continuamos con más en Entera TV esta tarde, gracias por estar al pendiente del programa. Al parecer ahorita me dicen si ya tenemos ganadores del disco de Mark Horton en el Facebook y también este detalle, vamos ahora a proceder con el ejercicio, pues ¿con quién lo hacemos? A ver, pues contigo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, obviamente esto es con reserva, no es espectáculo, simplemente para que vean los mitos que hay, que pareces que te duermes, que te vas a quedar en un viaje, que la gente... ¿Pero no me voy a quedar en el viaje, verdad? No, por supuesto que no, lo más que puede pasar es que pasas al sueño fisiológico, ronques y nos demos cuenta que tanto roncas. No ronco. Y entonces sepamos uno de tus secretos. No, eso no. ¿Verdad? Mira, vamos a hacer, me voy a tener que poner de pie, pero yo soy diestro, entonces la cámara yo no sé cómo va a quedar. ¿O me pongo de aquel lado? Por favor. A ver, me voy a parar, muchachos. Para que sea... Soy alto, acuérdense. No me corten la cabeza. No me corten la cabeza. Y yo soy gordo, entonces estamos parejos. Puedes sentarte. Ah, me siento. Sí, mira, vamos a ver. Ok. Te voy a pedir que veas, este es un ejercicio de hipnosis del Nuevo Mundo, que está basado en hipnosis de James Brown. lo que hace es una dislocación de ojos. Es muy sencillo, solamente tienes que empezar... ¿Cómo te gusta que te diga? Javier. Javier. ¿Así, Javier? Javi. ¿Cómo te gusta más? Paco. Ah, no, no, no. A ver, Juan. Javier. Paco, está bien. Paco. No, Javi. Javi. Javi, por favor, ve mi mano. Observa el tamaño de mi mano. Observa las características de mi mano. Observa muy bien. Si te quitas, por favor, el chicharo, para que no estén distrayendo del máster. Por favor, observa mi mano, las características de mi mano, el tamaño de mi mano. Observa muy bien las diferencias. Enfoca tu atención en mi mano. Enfoca saludablemente. Enfoca. Enfoca. Saludablemente. Enfoca. Enfoca. Desenfoca. Así como estás. Voy a contar. Del cinco al uno. Y vas a profundizar. Y vas a ir a dormirte como regularmente te duermes. Y descansa. Cinco. Cuatro. Descansando. Tres. Durmiéndote. Saludablemente. Duérmete. Te duermes. Dos. Uno. Descansas. Descansas. Y en este momento vas a recordar un momento muy agradable de tu infancia. Muy bonito. Tal vez a tu mejor amiga o tu mejor amigo de la primaria. Un recuerdo muy lindo. Muy, muy agradable. Saludablemente. Protegidamente aprendiendo. Protegidamente aprendiendo. Recordando. Ese recuerdo. Agradable y lindo. Y a esa persona linda. Amable de tu infancia. Vas a empezar a regresar a la quilla a la hora. Cómodamente. Y cuando regreses. Va a haber un impulso que va a ser que te toques el cabello. Automáticamente te tocas el cabello. En algún momento de nuestra plática. Saludablemente. Voy a contar del uno al cinco. Y te reubicas aquí y ahora cómodamente. Uno. Dos. Saludablemente. Tres. Cuatro. Cinco. Haces un par de respiraciones profundas. Y abres tus ojos reubicándote aquí y ahora. Javi. ¿Qué recordaste? Tú estás muy joven. Te puedo decir hasta mi hijo. ¿Qué recordaste? Recordé. ¿Cómo jugaba con mis primos? Ya. ¿Con quién en especial? ¿A quién evocaste? A una prima que se llama Isher. Pues le mandamos saludos. Mándale saludos. Seguramente nos está viendo. Hola Isher. Muy bien. Ya te grabaron para que te veas en un momento. ¿Puedes explicar qué? Y yo ahorita les explico qué vale la fenomenología de la hipnosis. ¿Qué jugaba? Ajá. Ay, descansa. Descansa, descansa. Duérmete. Profundamente te duermes. Reubícate aquí y ahora. Y te tocas el cabello, acuérdate. Cada vez que abres los ojos. Saludablemente. ¿Qué pasó? Jugaba. 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 Estoy haciendo un poco de, para que vean que no, que es la parte, de la parte de la ciencia es ver que puede ser, puede ser muy útil. Sirve para las personas que tienen depresión, ansiedad, problemas sexuales, problemas de pareja. Para eso sirve la hipnosis. Ahorita están viendo esta parte un poco del juego, para que vean que no necesitamos tener miedo. Oye, cuando yo me acerqué, viste algún color en especial, ¿te recordó algún color? Blanco. Blanco. Ese color es bonito. Fíjate, vamos a jugar a que yo tengo un arco aquí. ¿Te gustan los arcos? Cuando yo era muy joven, la disco en Oaxaca se llamaban Los Arcos, seguramente muchas personas se acuerdan. Voy a poner, en este arco voy a poner una flecha, y en esta flecha voy a poner una bolita blanca en este momento aquí. Y va a ir a rebotar a la pared de allá, y va a rebotar a la pared de acá, y va a venir contigo. Y tú te relajas. ¿Listo? ¿Listo? Descansa. 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 Y cuando te despiertes, cuando abras tus ojos, va a ser como si hubieras dormido ocho horas, muy descansado, muy alegre, muy cómodo. Y tal vez recuerdes esa canción de tu infancia que más te guste, y no las digas, o tal vez no las cantes. ¿Te parece, Javi? Por favor, reubícate aquí y ahora. ¿Cómo estás? ¿Qué recuerdas? La canción de En la Feria de Cepillín. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? En la Feria de Cepillín me encontré una guitarra, una guitarra. ¿Verdad? Aplauso. Y se sigue tocando el cabello. Vamos a dejarlo, ahorita que venga la otra persona, aplauso. Vele, muy fuerte. Ahora, fenomenológicamente, tal vez ustedes no lo ven allá, pero él mueve muchísimo las pestañas, muchísimo. Este movimiento es el movimiento mor, movimientos oculares. Es parte de la fenomenología, si ustedes se dan cuenta, él cambia su test, se pone un poquito más pálido. Sus labios, ya que está promocionando a mal eficaz, se ponen un poquito más anchos, como si tuviera botox. ¿No? O sea, empieza a ser más anchos. La también puede haber, ahorita ya no tanto, espérense en el trance. Cuando también hay el trance hipnótico, la nariz se puede ensanchar, puede haber deglución. No. Como dicen. No, pero regresas al mismo, al mismo, a como eres. Luego puede haber una sensación o imagen de ojeras y puede haber desguazamiento o rictus. Son más o menos la fenomenología de lo que pasa mientras estás en un trance hipnótico. Ok. ¿Sí? ¿Cómo ves? Ya estás aquí, Javi. Oye, y fíjate que parte de lo que le da miedo a la gente es lo que tú decías, ¿me voy a quedar en un viaje? No. Lo que puede pasar es que pase al sueño fisiológico y ronque. Lo que puede pasar, nunca vas a decir, hacer o comentar algo que tú conscientemente, en el estado de vigilia, como estás ahorita, dirías, no harías. Solamente las personas que pasan al espectáculo son personas que regularmente en su vida les gusta pasar al espectáculo. Y entonces no va a pasar nada. Nadie puede, si nosotros intentamos ponerte un recuerdo, un falso recuerdo, tu parte consciente automáticamente la rechaza. Ok. ¿Cómo era la canción? ¿Otra vez? No, 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 ya está, está bien. ¿Tienes algún comentario, preguntas sobre la hipnosis? Este, o te cuento. Pues es que me perdí. Ya estás aquí. Fíjate que la hipnosis, es muy importante hablar que en México, en México son, hay un instituto, el primer instituto en México es el Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México, que es dirigido por dos de las personas que han sido mis maestros, el doctor Jorge Avia y la doctora Tere Robles. A partir de ahí se ha distribuido en el, en el, en la ciudad de Oaxaca, en México. En Oaxaca llegó también a través del Instituto Milton Erickson de México y en el Centro Ericksoniano de México y actualmente llega a través del, del Instituto Universitario Carl Rogers, que es donde yo estoy laburando. Ok. Ok, dice. Es que tengo como suerte. Vamos a un corte y regresamos. Ok. Antes de ir al corte, ¿por qué no nos escribe la gente a través de las redes sociales? ¿Qué pasó? La verdad sí. No sé. No sé. Ya yo preguntaba más cosas, ¿verdad? ¿Por qué estoy ríndome tanto? Bueno, aparte siempre me río. Pues estás contento. La hipnosis es, vas a estar más contento hoy. Ok, vamos a ir a un corte, no le cambien. Regresamos con más a Entera TV. Volvemos. ¡Épale! Allá en casita, Eduardo Santamarina, Entera TV. No le cambies. Volvemos.